hola bichos hola hay tabo hola mi amor precioso miren con los niños a que hay a donde esta tu mamá en el baño bañandose se esta lavando el ojo vamos a ir a regalar una canasta aqui y vos te vas a quedar tambien y vos porque venis llorando te acordaste y no le vas a mandar saludos a ningun bicho ah los queres pero estas solo a los de la isla dijo aqui vive la Kaylee tambien hola 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 una matada una matada una matada diodio ve y a donde esta la dinora pues a donde esta la dinora permiso bueno tengo que ir hasta donde esta la dinora buena a donde esta buena buena ya te cambiaste ya te cambiaste ya te cambiaste ya te cambiaste ah buena buena como estas vos shhh hey apelate no va a salir ya se pudo nerviosa ah 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 asi es verdad al tener una mascota estas bicholas tiran por ahi dinora dinora purete quedando preciso si si y vos no le vas a mandar salud a alguien aprovecha ahorita que ando grabando ah ah y nos va a saludar a la picha te andamos buscando del mercado vengo sudando ando ve ah no me crees como no si que me dijeron que te trajeran un regalo a la Alicia no la crees si y no decir vos que esta mucho jode entonces me llevo a esta y te dejo a esta si ahi te traemos un regalo gracias no lo vas a decir nada pero es a todos los que te regalaron eso si gracias a todos los que colaboraron para la canal es que nos fuimos nosotros los suscriptores ah pues gracias a todos los suscriptores ah ajá si cabal estas tambien estas tambien pero estas como casi nos salen para que no se me empolven las traje hoy vea vos híjole ya dos vinieron si ya o las dos quedan y aquella que esta alla ve te presento esa a la nueva a quien tío ajá a la nueva te presento ya fuimos alla de los dunos ah y un poquito mas tarde ya roncando la maca dormida estaba yo estamos de vuelta no trabaja yo si la habia hallado dormida la grabo así y estaba enojada porque esta enojada ah porque llegamos dijo que no le gusta que la anden visitando me dijo es verdad mirabe y ayer no te hablo la mera macizona es que le dije yo es que le dije yo que que ayer estuvimos hablando y y le dije no hombre estaban enfiestados le digo habían pollos cervejas piñatas le dije yo ajá me decía ajá me yo creo no le dije yo porque no vieron los ah pues si si asi le dije yo pero de verdad para el mercado íbamos ahorita ajá y quien le dijo que estaba en el mercado la zurma que cuando nosotros queremos beber algo a la zurma le preguntamos ajá ajá y que se quiere vivir ya a ver la de chantorosa me dijo ajá ajá ug a y ajá 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 ajá